La exhibición va a ser el viernes 16 de febrero. La idea es compartir un momento junto a los chicos, niñas y niños, desde tres años en adelante, sin límite de edad. La idea es que nos conozcan a las dos y que sepan nuestra manera de trabajar, sobre todo. Yo trabajo más con los medianos y adolescentes. Y yo me encargo la parte de los chiquitos, que es los más iniciales, que es cuando apenas arrancan, yo los ayudo ir de la mano, los primeros pasos hasta que entran en confianza y ya están listos para largarse solos. Nosotros acá, de locales, hacemos dos encuentros, uno a mitad de año y otro a fin de año. Después nos movemos por toda la zona, vamos a Leones, San Marcos, Cruz Alta, Las Parejas, Zaira, Marcos Juárez. Nos movemos y hacemos varios encuentros de visitantes. Locales solo dos, que se hacen en julio y noviembre, diciembre, el otro. Ahí se lleva a cabo varias de las actividades y también vienen los visitantes acá de locales. Los días van a ser lunes y miércoles y los horarios estamos esperando por el tema de las clases, pero seguramente van a ser de las 3 de la tarde a las 7 y media de la tarde. Queremos invitarlos el viernes 16 a que formen parte de nuestra clase, que nos conozcan y que aprendan lo lindo de volar sobre ruedas y que nos apoyen en este nuevo proyecto que nosotros tenemos. La clase va a ser de 19 a 21, así que están todos invitados. Gracias. Estamos acá en el Centro Deportivo Roca, nos encontramos en el Bar del Club, inscribiendo para lo que vendría a ser el Vole 20-24. El valor de la inscripción es de 1.500 pesos, se pueden inscribir a partir de los 13 años, tanto mujeres como hombres, mixos, o sea, los chicos se dividen en grupos. De 7 y media a 8 y media va a estar un grupo, lunes, miércoles y viernes. Y de 8 y media a 9 y media se va a encontrar el grupo de los más grandes. Este año incluimos Mami Volley, así que bueno, vamos a ver cómo se da. Quienes no se pudieron inscribir, hoy se pueden inscribir el lunes 19, cuando arranca la práctica, a las 7 y media, ahí pueden traer el fotocopio del documento y el valor de la inscripción. Los esperamos a todos, los invitamos otra vez nuevamente a que se acerquen. Bueno, yo soy un papá de uno de los chicos que, digamos, que incluyen acá en el Vole, soy un padre colorador y me gustaría que alguno más se sume, si quieren, para que esto se vaya asambleando, cabe un poco mejor para el beneficio de los chicos, ¿no es cierto? Para que se cumpla pelota, un montón de cosas más. Más allá que se armó recién ahora, hace poquito me integré yo acá, pero bueno, sería bueno que alguno más se junte para poder ir haciendo más cosas y eventos más lindos para los chicos, ¿no? Y bueno, hay que colaborar con lo que se pueda. La verdad es que una hermosa experiencia, bueno, que surgió de los chicos de Marco Juárez, Néstor Cuello, Damián Palacios, a la cabeza, nos invitaron para formar parte de este fondo, un fondo bien amistoso, recreativo. Así que salimos a las 7 de la mañana de Marco Juárez en punto y bueno, unimos Marco Juárez con General Rock. Lindo, la verdad es que, bueno, teníamos algunas dudas porque había llovido en estos días, en esta zona llovió bastante, pero igualmente los caminos se comportaron, drenaron bien, así que teníamos, digamos, un lugar acorde para poder correr sin ningún tipo de inconveniente. Así que la verdad es que estuvo muy bueno y ojalá que sea el primero de varios. El tiempo, la verdad es que viníamos en una marcha controlada con los amigos ahí de Marco Juárez, con Leo Irasoki, entre 4.50 y 5, creo que quedó el promedio 4.49, cerca de 21 kilómetros, una hora 38 minutos más o menos, así que bien a ritmo de fondo, la idea es eso, no exigir demasiado el cuerpo y sí acostumbrarlo a la resistencia, que es un poco la idea. Así que contentos y bueno, como te decía antes, ojalá que el próximo año se vuelva a hacer y se mantenga porque te juntás con amigos, lo haces de manera recreativa, no hay una competencia de por medio, así que la verdad es que está muy buena la iniciativa. Simplemente acudimos a la invitación que se hizo desde Marco Juárez de hacer un recorrido desde el Parque Loinas hasta el parque aquí de General Roca y bueno, como yo rutinariamente salgo a hacer los fondos los fines de semana, nada, nos sumamos a la iniciativa. Bueno, el recorrido lindo, la verdad que siempre se disfruta, el que le gusta hacer esto, hoy por ahí con un poco con el ingrediente de que bueno, ha llovido días atrás y el terreno está bastante pesado, pero bueno, como siempre digo, son las cosas que nos pueden tocar y bueno, esto también suma. Y en el caso mío, bueno, yo salí de General Roca, llegué a Marco Juárez y pegué la vuelta, fueron aproximadamente 40 kilómetros de recorrido. El tiempo en realidad lo manejé de acuerdo a la rutina que tengo hacinada con el grupo de entrenamiento, con el cual vengo trabajando hace años, así que no es, esto no era tiempo de competencia, sino una rutina de entrenamiento. Así que fueron 40 kilómetros aproximadamente en 4 horas 10 minutos. El grupo de bicis, salimos al encuentro de los maratonistas que venían a hacer el fondo acá a Marco Juárez, desde el parque Loinas hasta el parquecito nuestro y bueno, fuimos al encuentro y los acompañamos en el camino. La verdad que el camino estaba bastante feo, muy húmedo, nosotros salimos a las 6 de la mañana para allá y bueno, había mucho rocío en una parte a barro y bueno, eso tiene la bici también, esos desafíos que hay que buscar el lugar para no caerse, digamos, poder llegar y después en la parte de un arenado que hay estaba más lindo. El tiempo que hicimos en bici fue tranqui para allá y después, bueno, volvimos más despacito para poder ir acompañando un rato a cada grupo porque ellos se fueron distanciando de acuerdo a, digamos, a la resistencia de cada uno entonces fuimos acompañando cada grupo y después llegamos acá y había ya un grupo que había llegado muy rápido. Es la primera vez que me toca acompañar y me gusta, me gustaría que la gente acompañe más también yo sé que es un día domingo y por ahí no se levanta pero bueno, el que le gusta esto hace sacrificio y lo hace. ¡Gracias! 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 El 21 de junio de 1974 fue el último día que Ricardo Morales desarmó con Liliana Moroto ¡Gracias!